La Lotería, Lotería de la China En agosto, estamos de aniversario Son 23 años de tradición al lado de la familia venezolana Y queremos celebrarlo junto a ti Con grandes sorpresas y asumiendo el compromiso social con toda nuestra gente Porque tú lo mereces Agosto, lleno de bienestar y felicidad de la mano de La Lotería, Lotería de la China ¡Gracias!